No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Amoraste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y el día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de la desolida. El día de la despedida, de esta playa de mi vida, te hice una promesa. Volverte a ver así, más de cincuenta veranos, hoy que hoy que no nos vemos, ni tú, ni al mar, ni al cielo, ni quién me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Y el día de la despedida, de esta playa de mi vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y el día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. En tu vida, en tu vida.